Voy a saludar a Rocío, que está en vivo. Rocío, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches, Rocío. ¿Qué edad tenés vos? Tengo 24 años. 24. ¿Y dónde vivís vos? Soy de Villanueva, Córdoba. Ajá. ¿Pero estás en Córdoba ahora? Sí, estoy acá. Hace poquito volví de Europa a Villanueva. ¿Vos estuviste en Europa cuánto tiempo? Estuve tres meses. Tres meses en Europa. Te puedo preguntar, ¿haciendo qué estabas trabajando? ¿O en qué parte? ¿O estabas de viaje? De vacaciones. En España, en Francia, en Italia, en otros países. Ah, pasaporte. Oíme, y te volviste. Sí, seguí en Año Nuevo. Ah, volviste para las fiestas y ya te quedás acá. Sí. Bueno, ¿puedo decir tu apellido, no, Al Aire? Sí. Bueno, vos sos Rocío Galera, así estás en Instagram como arroba ro con doble O, Galera con doble G y doble A. Yo te digo, la verdad, no te seguía. O sea, es que te estoy intentando seguir y por algún motivo no me permite Instagram seguirte. No sé si hay alguna penalización. O sea, es que te pongo seguir y se me va el botón de seguir. La verdad que no tenía. Bueno, te explotó Instagram, ¿verdad? Sí, hoy me reventó Instagram por todo. Bueno, vos subiste una serie de capturas donde Mauro Icardi te está siguiendo y no solamente eso. Voy a reproducir un mensaje que te mandó Icardi y ahora vos nos vas a dar detalles de cuándo fue esto. Vos subiste una historia donde está el perfil oficial de Mauro Icardi que te sigue y te dice. Hay una foto tuya que estás al aire libre, en Maya, tomando sol y él te pone dos emojis. El emoji de un león y el emoji de la carita con corazón en los ojos. Y te pone, y vos le pones a él, ¿sos vos o te manejan las redes? Sí, de verdad. Porque esto es todo... Sí, yo me quedé helada, no entendía nada. También porque yo soy una chica común de Villa Nueva y cómo llegué a él, eso es lo que no lograba entender. Como él te va a haber buscado y él te empezó a seguir y te empezó a escribir. Te escribe, insisto, primero hay dos emojis, un leoncito y una carita con los ojos de corazón. Vos le pones, ¿sos vos o te manejan las redes? Y él, escuchen esto, porque esto es exclusivo. No saliste al aire en ningún lado, esto es exclusivo. Estamos hablando con alguien que vos ahora me vas a corregir, rectificar o ratificar, pero ¿quién sería, de parte de Mauro, alguien en quien puso el ojo y te quiso conquistar? Te habría querido conquistar, porque voy a seguir leyendo. Vos le pones, ¿sos vos o te manejan las redes? Y él te pone, soy yo. A mí nadie me maneja nada. Desde el perfil oficial de Mauro y Cardi ponen, soy yo, a mí nadie me maneja nada. A ver, voy a ser lo más prudente posible. Yo no conozco si a Icardi le manejan las redes, por lo tanto, creo que él dice que nadie le maneja las redes, pero eso lo escriben desde su perfil. Soy yo, a mí nadie me maneja nada, así que creemos que es él el que te escribe. Vos le pones, me encantaría conocerte, ¿a dónde estás? Eso se lo pones vos. Sí, porque no sabía en qué parte del mundo estaba. Como él está en todos lados, viaja a todos lados. Ajá. Él te pone, estoy en Estambul y me interesás. Estoy complicado, lo único te pido privacidad. Esto lo pone Mauro y Cardi. Estoy en Estambul y me interesás. Estoy complicado, lo único te pido privacidad. Esto fue hoy a la tarde. Yo, sí, fue hoy a la tarde porque ayer yo subí la historia. Viste que la historia dura 24 horas. A mí, la historia, sé que él me comentó, yo se me eliminó. Y antes de que se eliminara como a las tres y algo, fue que recibí el mensaje de él, comentándomela. Oíme, el que rompe el hielo es él, el que te escribe primero es él, el que te comenta esa historia. Pero vos le decís que lo querés conocer. O sea, hay también una... Sí, es Mauro y Cardi. O sea, pero... Todavía no sé cómo... Pero te gusta como hombre, digamos. Sí. Ajá. ¿A quién no? No, no, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oíme. Segunda pregunta que te tengo que hacer. Sí. ¿A vos te gustaría conocerlo a él, efectivamente? ¿Vos no lo conoces personalmente? No, no lo conozco personalmente. Tuve casi la oportunidad porque cuando estuve en Europa, tuve un amigo que juega al fútbol en Grecia. Él está viviendo allí en Grecia. Y bueno, me invitó a Grecia y de ahí para ir a Turquía. Pero bueno, al final no fui, así que... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, repetime, repetime. Estuve a punto de ir a Grecia y de ahí viajar a Turquía. ¿Vos estuviste a punto de vivir a Grecia? De ir de vacaciones. De vacaciones a Grecia. Sí. No, por Europa. Ajá. Por Europa, bien. Oíme. Y, Aikardi, entonces, por ahora personalmente y físicamente no lo conoces. No, no lo conozco personalmente. ¿Qué pasó desde el momento? Porque evidentemente hay onda y evidentemente vos me decías hoy en privado. No sé si querés develar lo que me decías. ¿Vos sentís que él está separado? Divorciado no creo que esté todavía. Por eso también fue una de las razones que no sé y hablaba más. Porque no... Al estar todavía casado y aparte tiene dos hijas. Pero después de hoy enterarme también del tema de Wanda y que ando con otra persona, me hizo dudar justo como por qué hoy me habló y todo. ¿Pero en qué terminó la conversación? Porque no me quedó claro eso. Después de lo que yo subí, él me seguía hablando y lo único que me puso es que a mí yo quedaría y me interesaba. Después me podía mandar los pasajes. Y, Aikardi, te dijo que si a vos te interesaba seguir este ida y vuelta, que en principio es virtual, pero sería real, él te pagaría los pasajes para que vueles desde acá, desde Argentina a Estambul. Para verlo, para conocerlo. Claro. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso no hablamos más. No hablaron más. Porque también me empezaron a hablar de todos lados, muchos programas. Armemos una cronología. Porque estamos en vivo, es la primera... Vos no hablaste con nadie todavía, con ningún medio. Vos no hablaste con nadie todavía, con ningún medio. De Maxi Broder, que es el representante de Elegante, así que también sé toda la historia de Wanda con Elegante. ¿Qué historia sabés? Para vos sos amiga del representante, ¿y qué es lo que sabés de Wanda con Elegante? Sí, tengo un video ahí mismo en mi Instagram donde Elegante me manda saludos por mi cumpleaños. Pero dijiste, sé toda la historia de Wanda con Elegante, ¿qué es lo que sabés? ¿Fue real esa pareja? No, lo que se ha publicado en los medios. Pero digo, capaz vos tenés más información de la que podemos tener nosotros, de lo que se publica por los medios. ¿Fue real esa pareja o era un acting para la prensa? No, para mí era un acting para la prensa, para el tema nuevo de Elegante. Pero vos lo decís porque lo pensás o porque tenés información a partir de tu amigo que es el representante de Elegante? Y por las dos cosas. Ah, o sea, me estás confirmando... No, pero escúchame, pero no pasa... Pero para, ya te estás metiendo con Icardia, es más complicado. Pero o sea, vos decís que fue una movida de prensa. O sea, por esta cercanía que tenés con el manager de Elegante, tenés información que nosotros no, obviamente. Soy amiga del representante de Elegante y sí me han llegado varias cosas, pero... ¿Qué cosas te llegaron? Rocío, no me la hagas difícil. Decime, ¿qué te llegaron? ¿Qué cosas te llegaron? No, la verdad es que con el tema de Wanda no me quiero meter. O sea, para mí Wanda ya es una cosa y Mauro otra. No están divorciados todavía, pero sí creo que están superados. O sea, vos no querés tener problemas con Wanda, no querés que se enoje Wanda con vos. Claro. Y más ahora si ella ya está en otra relación, como publicaron hoy. ¿Pero por qué no le tenés miedo a Wanda? No, miedo no. ¿Y por qué no querés...? Pero bueno, también es la madre de las hijas de Mauro. ¿A vos te gustaría iniciar una relación de novia, digamos, con Icardi? Y no sé, primero tendría que empezar por conocerlo. A ver, el primer paso que a todos nos pasó, que alguien nos escribe por Instagram. Yo no soy Icardi, pero cada tanto alguien me escribe y cada tanto yo también le escribo a alguien. Y lo primero que pasa con las redes sociales es que entra por los ojos todo. O sea, a vos él te gusta. Sí, sí. Siempre me pareció lindo. Ah, ya lo estabas mirando desde antes. Sí. De que él te escribiera. Es famoso. Es uno de los jugadores más lindos. Ajá. Pero digo, ¿lo ves como un posible candidato a una relación de pareja? Sí, ojalá, pero no, no sé. A mí hay algo que me hace un poco de ruido, porque... Yo me veo, no sé, soy una chica muy sencilla. Como tío, vivo en Villanueva, Córdoba. Es una ciudad, pero es casi un pueblo y no soy tan conocida, nada. Por eso te digo que todavía estoy helada de que me haya hablado. Claro. Vos hablaste con algunos medios ya, evidentemente, y todos te han contactado. ¿Qué te dicen los colegas de los medios? ¿Qué te han dicho hasta ahora, como asesorándote o qué te dijeron? Eh, me dijeron que si querían ir a hablar, el programa de Ángel Debrito. A ver, contame, ¿de qué programas te hablaron? Me habló Pablo Lashus. Ese es como... LAM. Bueno, y también para que me presenten LAM. ¿En el programa de Debrito? Sí. ¿Para cuándo? ¿Para el lunes? ¿O para ahora? La verdad es que ahora recién me estaban escribiendo. No, pero bancanos a nosotros. Bancá intrusos, que intrusos es la marca de registrar el espectáculo. Sí, sigo siempre intrusos. Por eso. Además, vos me escribiste a mí también. Yo no te escribía a vos, ¿eh? ¿Vos me escribiste a mí? Sí. Por eso... Es que la verdad es que no sé ni cómo manejarme, porque la verdad es que eso es nuevo para mí. Por eso. Yo tengo cierta experiencia. Yo no soy periodista, igual, ¿eh? Yo soy locutor y conduzco acá. Pero tengo cierta experiencia después de tantos años en intrusos. Te digo, programas de espectáculo hay un montón, pero yo te recomendaría que banques para el lunes a intrusos. Con Florencia, además, que te vas a sentir bien, vas a poder charlar más tranquila. Bueno. ¿Eh? Y conmigo, que estoy ahí, ¿no? Escuchame. Yo te tiro buena onda. Dale. Dale, dale. Pásate con esto. Bueno. No soy Icardi yo igual, ¿eh? No te imagines un Icardi. Yo puedo ser padre de Icardi. Bueno. Pero igual estoy soltero. No sé, ¿saldrías con alguien más grande? No sé. Pero el amor tampoco hay edad. Muy bien. Muy buena respuesta. Querida, me estás cayendo muy bien, Rocío. Rocío, te puedo pedir un favor, Rocío. Te puedo pedir un favor. Nos bancás el lunes a intrusos. Yo ya le paso toda la producción. Bancá el lunes que te llame a la producción de intrusos. Arreglas con la Yus para el lunes, por favor. Bueno. Tu primera nota en los medios la diste con Héctor Rossi en la Noche Pop. No te olvides de eso. Bueno. Muchas gracias. Bueno, oíme. A partir de este momento, todos los que te llamen no atiendas a nadie. Solamente a intrusos. ¿Te puedo pedir ese favor? Sí, no sé. Estoy viendo como tío. Para mí todo esto es nuevo. Haceme caso. No te dejes guiar por las promesas de dinero, querida. Imagínate, ahora estoy en la esquina de mi casa yendo al chino a comprar. Uy, me estás cayendo súper, ¿eh? Lástima que no tengo... Estoy acá, entrando al chino a comprar. Sos de la... Me pondría novio incluso, porque es lo que me gusta. Qué fácil que te enamorás. No, porque a mí no me importa el físico y todo lo demás. No, bueno. A lo mejor también pienso que eso le debe gustar a un chico como Mauro. A lo mejor a alguien más tranqui y sencilla, no tan Wanda. Bueno, pero a esto no le va a gustar a Wanda. A Wanda no le va a gustar esto que está diciendo. Ni tan China. Bueno, Rocío, un gusto conocerte. Bueno. Gracias por confiar. Haceme caso, te voy a decir un consejo de viejo. Escuchá lo que te voy a decir. No te dejes guiar por las promesas de dinero y este tipo de cosas, porque eso dura poco. Lo que importa es sostenerse a largo plazo en esto. Y a veces menos es más. Haceme caso. Sí, bueno, gracias. ¿Sabes? Bueno, ¿viste la charla cómo fue? ¿Te sentiste incómoda en algún momento? No, no, pero nada. Bueno, por eso, hágame caso en este sentido también te lo digo. Que hay que saber elegir dónde uno va a hablar. Bueno. Bueno, te mando un beso grande. Y gracias por confiar. Haceme caso, seguilo con la Yus. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo, beso, chau, chau. Un beso. Bueno, para que le voy a mandar un... Acaba de salir al aire en la Noche Pop. En Rocío Galera le pedí que por favor lo siga con Pablo de la Yus para intrusos, que no se deje tentar por estas ofertas de dinero, que eso no es lo que importa. Lo que importa es sostenerse a largo plazo. Y entre todas las cosas que me dijo es que no quiere tener problemas con Wanda. Que Mauro Icardi ya le había echado el ojo a ella antes. Ella a Mauro, que le parece muy lindo. Un rico chico. Un rico chico. Que podría incluso tener un vínculo, una relación. Porque lo ve como... De novio. De novio. Y entre todas las cosas me pareció algo importante que ella es amiga, dijo Rocío Galera, del manager de Elegante. Y que para ella lo de Wanda y Elegante fue todo prensa, todo mentira. Yo le repregunté, aprendiendo de ustedes, le estoy mandando esto a mis compañeros. Está mandando un audio. Y aprendiendo de todos ustedes, le repregunté si esto que me decía de que era el vínculo con Elegante una mentira, si era su opinión o si tenía información. Y me dice, bueno, imaginate, yo soy amiga del manager. Bueno, entonces tenés información. Mitá y mitad. Cambio y fuera, chicos, nos vemos el lunes. Esto era para mis compañeros intrusos. Bueno, estamos trabajando para todos. Los medios son así, querida. Este aplauso es para todos ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo te sentiste haciéndote la aventura? Me encanta hacerme la aventura, pero yo la hubiese repicanteada igual. O sea, no lo quería hacer para no... ¿Sabés por qué no te frené un poco? Sí. Porque estaba pensando en que esta nota se puede cortar para la tele. Claro, claro, claro. Y si la boludeábamos mucho, no sé, no la iban a poner al aire. Sí. Pero así, con silencio, ¿qué le hubieras dicho? No, le hubiese dicho con qué otro famoso salió, porque parece que tiene... Esa es una prejuiciosa, una prejuiciosa. Tiene carrera. No, son muy prejuiciosas. Y no, conoce al manager de Elegante, un amigo de ella de Grecia, un jugador de fútbol de Grecia, la quiere llevar a Turquía a conocer a Icardi. Para mí, ella está en el camino. Ajá. En el camino de la fama. No solo están el chino comprando algo. No solo esta noche. Pero ustedes son re... Albóndiga, no es que ahora la noche va a ser albóndiga. Me siento re mal porque soy minoría en mi programa. Sí. Escuchame, ¿vos qué pensás, que es una busca fama? Sí, ¿para qué publica todo eso? No entendí el por qué público. Porque la sorprendió la situación. Pero yo le cuento a mi mamá, a mi amiga, no la publico en las redes. Capaz que necesite... Uno no sabe a veces cuándo. Otro agarro el pasaje y voy, y después vemos. Claro. En todo caso una foto. Llamo a intrusos después, ya con la foto, un video. Ahora se queda sin el pan y sin la torta. ¿Por qué? Eso.